¡Buenas noviembreros y noviembreras! Bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy os vamos a traer un vídeo de estrategia, un vídeo de Ayuntamiento 9. Y este ataque es el Gobolalun. Este ataque consta de dos partes, una es la incursión terrestre, es un ataque híbrido y en el incursor terrestre lo que buscamos es reina, antiaérea, a ser posible, dos antiaéreas y el castillo rival. En esta incursión vamos a llevar golem como tanque, lanzar rocas a poder ser, si podemos pedirlos en el castillo, si no también se puede hacer sin lanzar rocas, pero bueno, la lanza ya sabéis que en Ayuntamiento 9, para hacer incursiones nos vienen genial. Importante meter los héroes para matar el castillo rival, sobre todo la reina, aunque también si entra algún maguito ahí también podría matar al castillo, sobre todo si nos sale algo aéreo. Y luego pues ya una vez hecha esa incursión, dejamos un pasillo, un passing para llegar a otra parte de nuestro ataque híbrido, que es el Lalun. Este llamamos abuesos y globos, los abuesos tienen que tanquear a los globos, van por delante. Y aquí a lo mejor sí que es un poco la parte más compleja del ataque, aunque realmente con esa incursión, si nos quitamos bastante grueso del ataque, como puede ser dos antiaéreas, por ejemplo, nos quedará un Lalun bastante más facilito. Luego ya tenemos que tener un poquito de tacto ahí a la hora de echar los globos, no echarlos todos al pegote, sino echar unos tres o cuatro por defensa, más o menos sería esa la idea. Y luego los abuesos lanzarlos con un ángulo de 90 grados. De normal yo aconsejo eso, no tiene que ser exactamente eso así, pero para tener como una referencia. Es un ataque que a mí personalmente me gusta mucho, que yo he usado muchísimas veces este ataque. Si veo que la aldea rival es favorable para este ataque, pues opto muchas veces en atacar con él. Yo por ejemplo suelo usarlo de esta forma. Con dos golems, la verdad que tenemos mucho tanqueo ahí de entrada, y además tenemos dos puntos donde hacer el funnel para introducir bien los héroes hacia dentro. Es bastante sencillo. Luego puedes llevar rompemuros, como hemos visto en el ataque que ha hecho Shino, o podemos llevar salto. De normal, si ves que con un salto llegas a dos antiaéreas, castillo, rival y reina, pues directamente con el salto te lo puedes hacer sin problemas. Ah, y también mirar los sopladores. En Lalun sabemos que tenemos que buscar siempre la espalda de los sopladores. Entonces, si con esa incursión también nos quitamos un soplador, pues tenemos más que claro por dónde vamos a entrar con el Lalun. La verdad que no es muy complejo, sobre todo con dos golems, es bastante sencillo hacer ese funnel. Ya sabéis que ponen algunos magos detrás de cada golem para quitarse edificios. De normal te será suficiente para entrar. Y luego ya entras con los abuesos y unos cuantos globos y llevamos tres velocidades para ese Lalun. De normal, el ejército que suelo usar yo es este. Es una rabia, una vida, un salto y tres velocidades llevo yo. Y luego en el castillo pide un veneno y lanzar rocas. Aquí, por ejemplo, esta repetición no llevaba todo lanzar rocas, sino solo llevaba uno. Lleva tres valquirias y un lanzar rocas. Pues con valquirias también podrías. Entonces las valquirias también van a atacar a la reina rival y van a destrozar ahí rápido. Además, también con esa incursión apoyamos con una rabia de normal para hacer un buen destrozo en esa entrada. ¿Por dónde tenemos que hacer la incursión? La incursión lo tenemos que hacer por el lado donde veamos más sencillo llegar a las defensas y a la reina rival. La reina rival hay que quitársela sobre todo por el hecho de que con cada dos disparos nos tumba un globo. Y aquí, por ejemplo, llevamos 18, pero nos los baja muy rápido. Ya que habéis visto que si no, simplemente con un baby se ha hecho el fanen por un lado, entonces solo lleva un golem. La verdad es que viene mejor porque así puede llevar más globos. Por ejemplo, en el ejército anterior no llevamos 18 globos, que llevamos creo que 12 o 13. Y luego si veis que con un salto directamente entráis, la verdad que es mucho más sencillo meterte directamente con un salto que no con rompemuros. Aunque también hayamos una rabia que podríamos apoyarla con los rompes, ¿vale? Podríamos hacer así un poquito de juego. Eso ya como vea cada uno y depende de la técnica que tenga cada uno. Luego si veis de normal los abuesos, como los estamos echando, más o menos 90 grados. Los repito otra vez, pero porque es un referente bastante bueno. Y los globos en paquetes, ¿vale? Buscando las defensas, no los tienes que echar todos al principio. Los vas echando mientras va avanzando el ataque. Es como ir incorporando tropas, ¿vale? Tú metes ahí primero ese sabueso, unos globos detrás. Otros globos a otra defensa. Ha avanzado un poquito, otros a hueso y otros globos buscando las defensas. Luego un poquito más avanzado, pues otros globos para ir cerrando, ¿vale? Las defensas que se quedan fuera. Y digamos que los primeros globos que has echado es como el principio del ataque y luego vas incorporando, ¿vale? Sería como un río y sus afluentes. Luego podéis cambiar el número de tropas, bien sea de golems, de sabuesos. Por ejemplo, también se puede hacer con tres sabuesos este ataque. Por ejemplo, si tú ves que en la incursión solo te vas a quedar un anti, te van a quedar tres. Por ejemplo, sería una buena opción para meter tres sabuesos. Yo como ataque así más general de Gobol a Loon, como el más básico, diría que sería este, el de dos golems, dos sabuesos. Si tú ya eres un poco más experimentado en ataques aéreos con la Loon, pues si quisieras y tú lo vieras bien así, pues ya podrías optar por el de tres sabuesos. O el que asesino, que le quita un golem a esa incursión y le añade más globos. El Gobol a Loon es otro ataque diferente de con globos en este nivel. No es muy complejo el ataque en sí, porque tampoco hacemos una caminata de la reina. Entonces, esa incursión de golem es una incursión que solemos hacer bastante. Incluso seguramente en Ayuntamiento 8 ya haremos incursiones de este estilo. Entonces, creo que este ataque en sí no viene a ser muy complicado. Entonces, si en la aldea tenemos una incursión donde nos quitamos dos antiaéreas, reina, un soplador y castillo rival, es una opción muy buena para plenar estas aldeas. Voy a poner unas cuantas repeticiones más de este ejército. Y en la última repetición he puesto un ataque con tres sabuesos para que veáis también esta opción como sería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!